Bueno, lo que tenemos es la promo del Día del Padre, que se hace todos los años en el shopping. Para participar hay dos requisitos, en verdad tres, ser mayor de 18 años, tener la Exclusive Card, que es una tarjeta de descuentos acá del alto, y una factura del día de la fecha que empezó la promo de 2.500 pesos o más. Con todo eso se acercan al stand, se les piden unos mínimos datos y participan de un juego, ahí como ven hay un tablero con pelotas, eligen una coordenada de letra y número, y una vez que se da vuelta de esa que eligió el cliente, se ve atrás una marca que va a ser el premio. Hay vouchers de distintas marcas con distintos premios que son al azar y también hay ex plegancia. Y eso es lo que se está entregando. ¿La gente se copa con el juego? ¿Viene? Sí, la verdad que sí, como estuvo más interactivo quizá que otros juegos, se copan, les gusta esto de jugar, de dar vuelta a los tableros, bastante concurrencia. Y eso es lo que se está entregando. Y eso es lo que se está entregando. ¡Gracias! ¡Gracias!